Shalom, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Comunidad Fiel, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo. Estamos compartiendo la segunda entrega para completar la enseñanza, la instrucción, la idea de entender que es esta celebración que llega de parte del Eterno a celebrarse en este próximo domingo. Cuando caiga el sol se estará celebrando Yom Kippur, el día de expiación o día de perdón. En este día importante es el día más elevado. Ya hicimos una entrega donde contamos un poco qué pasaban en estos 10 días previos. Estamos en el caminar hacia Yom Kippur, desde Rosh Hashanah, ese es el nombre en hebreo, pero desde Yom Teru, el día de las trompetas, el día que se practica el juicio sobre la humanidad, tenemos una caminata de 10 días. 10 días de alta energía que van a redundar en un día, se van a amontonar, como si pudiéramos amontonar las dosis de energía en el día décimo, que va a ser efectivamente la caída del sol de este próximo domingo. Y vamos a conocer hoy qué tiene que ver con este día más elevado, que es el título de esta enseñanza, pero vamos a conocer qué es lo que se va a hacer, qué es lo que podemos hacer nosotros, cómo practicar esta celebración, cómo hacer la práctica en nuestro hogar, para aquellos que no tienen una comunidad, una congregación, y para que puedan desarrollar una jornada efectivamente rentable para nuestra alma, por decirlo de alguna forma. Es un día de alegría y ahora lo vamos a expresar, a pesar de la manera en que se presenta en la Torah. Vamos a la instrucción, no vamos a perder tiempo. La instrucción nace en el capítulo 23 de Levítico, no es la primera vez que se habla de Yom Kippur, pero el versículo 26 dice, Hashem habló a Moshe diciendo, pero el décimo de este mes séptimo será el día de Yom HaKippurim, o día de perdón, es un día sagrado en el que deberán afligir sus almas, deberán ofrecer una ofrenda de fuego a Hashem, en este día no hagan ningún tipo de trabajo en absoluto, en Yom HaKippurim, en el que ustedes obtienen la expiación ante Hashem, el ojín de ustedes. Básicamente dice esto, el 32 habla, Shabbat Shabbatón, o sea, sábado de sábados, por hablar del nivel espiritual, será para ustedes día en el que deberán afligir sus almas, desde el día noveno del mes al atardecer, desde el atardecer hasta el anochecer, del día siguiente deberán guardar reposo. Estamos frente a un Shabbat de altura, Shabbat de Shabbat, está hablando de un Shabbatón, algo muy elevado, de hecho es el Shabbat más elevado de todo el año, para el miembro del pueblo de Dios, y vamos a entender qué es esta instrucción del día décimo, y por qué el día décimo, y qué es esto de afligir el alma, por qué afligir el alma, a qué se refiere esto de afligir el alma. Bien, el día décimo, así está puesto en Torah con el número 10, en otras traducciones aparece la palabra décimo, pero en hebreo, la palabra que aparece es esta, que se lee azor fonéticamente, y significa década, década o conjunto de diez. La manera de traducirlo es simplemente una cuestión gramatical, para que se pueda leer, tenga coherencia la sentencia, el versículo, la oración, pero la palabra utilizada es década, y década habla de un conjunto de diez. ¿Cuáles son estas diez, o qué es el conjunto de diez? Bien, lo que, el recorrido de estos diez días, cada día, nuestra alma, experimenta una transformación en una de las áreas. Dentro de nuestra alma, el árbol de vida, tiene diez dimensiones del carácter divino del alma. Estas diez dimensiones, cada una en hebreo se llama sefirah, y cada una tiene un potencial que con su nombre se lo identifica. Malhut es la última, que es reino, es lo que se ve lo visible, y de allí para arriba hay una trayectoria hacia el número diez. La idea es juntar Malhut, que es la última, con las dimensiones superiores de luz, o sea, llevar el plano material que está en oscuridad, a una elevación tal que alcance la luz divina. Si hay cuestiones o preguntas sobre esto de las sefirah, las dimensiones del alma, el árbol de la vida, te pido que hagas las sugerencias y consultas al pie del video. No quiero expandirme en ello. Sí es importante, pero hay mucha información y es poco el tiempo. Queremos hacer algo práctico, porque lo que me interesa es que sepas qué vas a hacer y que lo hagas con entendimiento, el que lo quiera celebrar. ¿Qué pasa? Día por día lo que se van acumulando son las diez dimensiones. Ahora, cada dimensión de estas diez, dentro suyo, tiene un árbol de vida que tiene diez dimensiones. Diez por diez es cien. Por eso habla de década. Son décadas, son conjuntos de diez. Por eso este día, el día décimo de este mes, se amontonan, se apilan, cae toda la energía del eterno Dios de esta reunión de diez dimensiones llenas de diez potenciales interiores. La energía del día diez es poderosa. Va a depender de la capacidad de nuestra vasija, la preparación de nuestra alma, la elevación de nuestra conciencia para hacer que ese día sea un día donde nos llenemos de esta luz divina que trae una renovación. Y por eso hablábamos en el complemento de este video, en el inicial, que estos diez días marcan la semilla de lo que va a ser este nuevo ciclo iniciado el día primero. El ciclo de un año hasta el 30 del mes sexto, el 29 del mes sexto del año próximo. Es determinante cómo nosotros vamos ascendiendo escalón por escalón, con conciencia, con entendimiento y no como las vírgenes insensatas que compartimos el otro día, sino con una sensatez y un entendimiento de qué estamos viviendo, hacia dónde vamos. Por esto este rumbo a Yom Kippur es un trayecto que requiere ese entendimiento. Por eso es muy importante el vocabulario hebreo porque hay mucha verdad escondida que a la lectura rápida en las traducciones simplemente se cuenta como un día más. Y ese día lo que tiene es una energía multiplicada diez veces por diez. O sea, el 100% de toda la presión domínica del Eterno Dios, la luz divina, viene a soltarse. Y ese día se determina el juicio. Ese día es el día del juicio donde en el capítulo 25 de Mateo, Yeshua hace la comparación de que el Señor vendrá para juzgar a las naciones y separará a las ovejas a la derecha de los cabritos a la izquierda. Esta parábola es simplemente lo que va a ocurrir en los tiempos finales este día diez. Va a haber una separación de aprobados y desaprobados, de ovejas y cabritos. Los que entrarán al reino, los que quedarán fuera. Va a depender del nivel de conciencia con el cual hayan llegado. Si leemos en este día, en Apocalipsis, capítulo 20, está reflejado este momento. También está reflejado John Terua, lo habíamos leído en aquel, pero en los últimos capítulos, en el capítulo 20, en el versículo 11, vi en un trono blanco, vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el Eterno y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada un según sus obras. Hasta el versículo 13 estamos parados en John Terua. El versículo 14 dice y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Se terminó el juicio. Esta es la muerte segunda. Versículo 15 el resultado que es el día 10 dice el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué día es este? Este día de Yom Kippur además de llamarse Yom Kippur se llama cara a cara. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice que el que estaba en el trono sentado para empezar el juicio dice que delante de él huyeron el cielo y la tierra. Y es justamente lo contrario a lo que Moisés hace en estas dos últimas porciones de estudio que estamos estudiando del final del libro de Deuteronomio donde él llama a los cielos y a la tierra por testigos para que nosotros elijamos la vida y la bendición y no la muerte y la maldición. Para que la porción que se estudia esta semana que es Hasinu habla de que él llama a los cielos para que escuchen y a la tierra para que atiendan. Pero en Apocalipsis en el día final el día del perdón final el Yom Kippur final el cielo y la tierra desaparecieron y ese día quedamos cara a cara como dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Corintios dice aquí nosotros conocemos en parte pero allí veremos cara a cara como fuimos formados ahí se va a resolver todos los misterios del eterno porque vamos a estar solos mano a mano es una entrevista personal con él vamos a avanzar la otra palabra que aparece en el versículo que leímos sobre la instrucción de qué hacer en Yom Kippur es afligirás el alma esta palabra afligirás pareciera que trae dolor imagina trae a imaginación seguramente un momento de arrepentimiento de llanto de postrarse en el suelo y clamar a gritos tal vez a sollozos pareciera que es un trago amargo que tenemos que pasar bueno cuando nosotros entendamos del hebreo que quisieron poner los sabios o que dictó el eterno a Moisés para que pusiera nos vamos a encontrar con esta palabra hebrea que es vainiten que significa empobrecer y empobrecer qué cosa dentro de la palabra vainiten aparecen la letra ajín nun y yod que forman la palabra ani y eso ani significa yo y cuando hablo de yo estoy hablando del ego afligir el alma es someter el ego empobrecerlo es reducirlo a su mínima expresión que él no tenga participación que no se emocione que no haga ningún no sea actor principal en este teatro simplemente lo que hay que hacer es empobrecer el ego el salmo 102 se lo conoce como la oración del pobre no del pobre carente de recursos no del pobre que está en condición de calle habla de un alma rendida un alma humillada que conoce o entiende la diferencia entre su vida y la que el eterno le está proveyendo y decide empobrecer el ego las tareas son que el día a día estemos preparados enérgicamente para recibir una luz poderosa una presión de luz fuerte y que la aflicción es una reducción de la participación de nuestro ego y eso va a estar en relación con el ayuno pero tiene que ser un día festivo no un día de lamento tiene que ser un día de alegría de verse redimido de verse restaurado de verse lleno de esa presencia renovadora que trae el eterno padre vamos a conocer qué tenemos que hacer practicar más allá de estas dos palabras que dan una idea importante pero vamos a acabar la idea y vamos a conocer qué es lo que vamos a hacer este día de Yom Kippur para conocer qué hacer vamos a conocer primero qué hacían en tiempos de Moisés cuando se instaló la instrucción el capítulo 23 da la instrucción definitiva pero en el capítulo 16 de Levítico o sea siete capítulos antes y después de la muerte de los dos hijos del sacerdote del sumo sacerdote Aarón el eterno le da la instrucción a Moisés para que Aarón lleve adelante la celebración de Yom Kippur un día especial donde sólo él podía entrar al santuario atravesar el lugar santísimo y presentar expiación por él por su familia y después por todo el pueblo ¿cómo hacerlo? había una ceremonia bastante llena de pasos digamos no compleja pero sí llena de pasos alrededor de 20 pasos se llevaban adelante en esa ceremonia vamos a trabajar sobre los más importantes pero si lees el capítulo todo el capítulo 16 habla de Yom Kippur y hace mención a que efectivamente es el día más elevado en este capítulo aparece la presencia del sumo sacerdote quien es el que va a oficiar la ceremonia él va a hacer expiación por los pecados de él y de su familia presentando una ofrenda por culpa pero por el pueblo se va a presentar un becerro también para hacer una ofrenda por culpa y se van a presentar dos chivos dos chivos que tienen una particularidad estos dos chivos van a cargar con ese pecado del pueblo y van a producir la expiación se va a hacer un sorteo entre comillas en el reino no hay sorteos no hay suerte de la que conocemos nosotros pero uno de esos chivos el que estaba a la mano derecha del sumo sacerdote ese chivo era para Adonai para el señor y el otro chivo era para Azazel era un sacrificio para Azazel primero se tomaba al chivo para Adonai se lo sacrificaba y con la sangre se purificaba el tabernáculo y los cuatro extremos del altar y también se salpicaba hacia arriba esto hace que se cubrieran todos los puntos cardinales y esa sangre fuera suficiente pensando en todas las naciones luego de completar la ceremonia de sacrificio del chivo expiatorio para perdón para expiación del pueblo se tomaba al chivo que estaba con vida un el otro el sacerdote imponía sus manos él declaraba todos los pecados del pueblo todas las culpas todas las omisiones todas las transgresiones y luego de hacer esto lo era llevado por otra persona al desierto Azazel se lo puede pensar como una forma de Hasatán pero en sí lo que ese chivo se llevaba es todas las culpas fuera de la ciudad y era expulsado y tirado desde un desde una cumbre de una montañera despeñado para que muriera a causa del golpe seguramente se reventaría estas eran las dos maneras de celebrar o mejor dicho las dos ceremonias que se hacían con cada chivo que se hacía con el becerro quien lo llevaba adelante y como lo debía hacer al final debían lavar sus ropas el sumo sacerdote lucía ropas blancas de lino por la pureza y la particularidad de esta fiesta el este sacrificio del chivo para Adonai era hecho fuera del tabernáculo y con esto era suficiente para la expiación del pecado ahora vamos a entender cómo hacemos nosotros para hacer esto no tenés que conseguir ningún chivo ni nada de esto ni llegar a conseguir ropas especiales lo que vamos a ver es cómo Dios como el Eterno utilizó este ceremonial para poder llevar ese perdón a toda la humanidad a través del ministerio terrenal de Yeshua eso lo podés leer en los cuatro evangelios que relatan desde el juicio a Yeshua y todo el proceso hasta su muerte en el madero el sacerdote o el sumo sacerdote fue Yeshua y vamos a encontrarlo a él en varios en varios roles el cordero o el becerro que iba a traer expiación era Yeshua también acá va Yeshua ¿por qué era el cordero? porque estábamos en Pesach cuando Yeshua tuvo que vivir todo esto y acá hay algo muy importante que el sistema religioso no pudo detectar y no pudo conectar cuando Yeshua fue ordenado para esta ceremonia de Pesach lo que estaba haciendo era conectar Pesach con Yom Kippur la celebración de Pesach es una celebración que hace memoria de la liberación de la cautividad de Egipto es una liberación mental de un cautiverio de un sistema de vida de una cultura de un estilo de vida y no de la libertad que producía vivir para el eterno padre Pesach no perdona pecados Pesach solo te salva de la muerte que produce la esclavitud de estar en Egipto eso es lo que se hizo en el éxodo y esto vino a ser Yeshua vino a practicar el Pesach siendo el mismo el cordero de libertad el mismo cordero cuando Juan el Inmersón Yohanan el Inmersón o sea Juan el Bautista anunciaba ahí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no se refería a Pesach se refería a Yom Kippur y si lees las escrituras y hasta te acordás de la porción de las películas que muestran o enfocan este tema te vas a encontrar con una autoridad que es Poncio Pilato que deja en manos de los sumos del sumo sacerdote del Sanedrín esto es Caifás la elección a su derecha de Yeshua y a la izquierda de Barrabás un preso político y por la tradición de que en Pesach se liberaba uno el otro tenía que morir Pilato fue simplemente un transmisor de ideas un canal del Sanedrín para condenar a uno de los dos chivos de hecho el chivo para Adonai fue Yeshua y el chivo para Azazel fue Barrabás Barrabás de hecho murió en el desierto entonces aquí tenemos a los dos chivos uno es Yeshua y Barrabás esta ceremonia en medio de la ceremonia de Pesach hizo válido que el chivo expiatorio para el Señor para Adonai cumpliera el rol de la expiación y fueran perdonados fueran abolidos nuestros pecados podés preguntarme si nosotros ya fuimos perdonados por el chivo de Yeshua hablando en términos como lo estamos estudiando porque tengo que celebrar Yom Kippur si él hizo el trabajo como dice Hebreos una vez y para siempre simplemente porque nosotros todavía no estamos perfeccionados el que comenzó la buena obra la debe perfeccionar hasta el día de Mashiach nosotros sabemos que tenemos que corregir sabemos que tenemos que llevar adelante estos días de corrección estos días de rectificación de Teyua pero no todo el mundo todos los que conocen lo practican en la carta de Juan en el segundo en el segundo capítulo dice el que dice el que dice tener al Yeshua al Mashiach debe andar como el anduvo y mientras no andemos como el anduvo hay un día un día de corrección de hecho la energía va a seguir viniendo cada Yom Kippur porque es la sombra profética de aquel día final donde serán resueltas el destino de las almas el destino de las ovejas y los cabritos esto es la significancia y esto es importantísimo que lo aprendamos Pesach no trae perdón lo que trae perdón es Yom Kippur como el eterno aprovechó el momento por decirlo de alguna forma como si no lo tuviera planeado para que en medio de Pesach se celebrara Yom Kippur y se pudiera hacer expiación y se pudiera traer libertad mental al pueblo y a su vez redención de los pecados del alma esto es maravilloso aquí ahora si con este conocimiento este antecedente vamos a ver que vamos a hacer este domingo como lo podemos practicar desde casa como lo podemos llevar adelante es un Shabbat alto es un día de alta energía como vimos recién es un día de oración porque es un Shabbat si y en esta adoración lo recomendado es el Salmo 130 son ocho versículos que hablan del perdón hablan de reconocer la misericordia del Eterno en las situaciones extremas que él es perdonador a pesar de la condición de pecado de cada uno la oración la tefilá en la búsqueda colectiva está bien yo puedo pedir perdón porque hice una transgresión pero cuando yo pida perdón yo puedo contar mi transgresión pero tengo que hablar en plural perdónanos Señor porque porque toda toda falta todo desvío de la Torah afecta el uno del Eterno cuando uno de todos no está en armonía afecta al todo por lo tanto yo informo reconozco mi falla pero cuando digo perdóname Señor lo que voy a decir es perdónanos Señor porque esto es conciencia de reino tengo que entender que esa falla que yo venía cometiendo y que no advertía al advertirla lo único que hizo fue afectar esa unidad esa plenitud esto es por oración ayuno hay pasajes interesantes y vamos a leer el de Joel vamos a empezar a terminar en el libro de Joel capítulo 2 hay una fuerte reprimenda tocad trompetas versículo 2 versículo 1 tocad trompeta en Sion y dad alarma estamos hablando esto es el inicio de Yom Teruah alarma en mi santo monte tiemblen los moradores de la tierra porque viene el día de Yahweh el día de Yahweh es este porque está cercano y en el versículo 12 habla de la misericordia y dice por eso pues ahora dice el eterno Dios convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad rasgad vuestro corazón no vuestros vestidos y convertidos a Yahweh vuestro Elohim porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia que se duele del castigo tocad trompeta en Sion proclamad ayuno convocad asamblea la intención de esta celebración es practicar ayuno como nos vamos a vestir acá dice rasgar el corazón y no vuestros vestidos la comunidad el judaísmo practicará esta celebración vistiendo ropas blancas porque en el libro de Isaías hay un hermoso pasaje a ver si lo tengo acá el versículo 18 dice venid luego dice Adonai y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana Isaías 1 18 la mayoría de los judíos miembros del judaísmo practicarán esta ceremonia y lucirán ropas blancas no utilizarán cuero porque el cuero es un material que se obtiene matando animales entonces habla de muerte y no de vida y estas celebraciones de vida el ayuno no es esto de privarse de todo de no comer bueno la mayoría no va a comer pero el ayuno que dice el eterno está en Isaías 58 y habla de compartir el abrigo compartir el consejo prestar oído a una persona que está en soledad compartir tu pan y dice cuando hagas esto tu luz renacerá el verdadero ayuno es el de Isaías 58 toma nota para saber cómo hacer el ayuno el ayuno es eso es hacer que un ego pobre el ego no está acostumbrado a dar el ego no quiere escuchar a nadie el ego se quiere encerrar disfrutar y pasarla bien en su zona de confort sin que nada lo moleste el ego siempre es víctima y cuando es protagonista lo hace pareciéndose espiritual bueno ese es el peligro del enemigo que tenemos adentro el ayuno y la oración tienen que estar hechos a favor de otras personas a que se desaten ataduras a que se rebelen se abran oídos se desvelen ojos cerrados esa es la expectativa Yom Kippur el día más elevado espera corazones hambrientos de una luz poderosa y esperamos que esta guía sea de edificación para que tengas un entendimiento lo más acabado posible de esta fiesta hay muchas cosas más por contar pero creo que con esto es suficiente como práctica para que sigamos caminando hacia arriba en elevación buscando la corrección y la rectificación y a su vez que podamos celebrar este día de Yom Kippur en oración por otros en oración por los tuyos por los propios y por los que no son propios en adoración al Eterno por su misericordia por su amor y que podamos alcanzar a otros que no conocen de este día de esta festividad pero a través de un trozo de pan de un oído atento de una palabra consejera oportuna puede puede llegar la luz como dice la carta de Pedro nosotros somos real sacerdocio linaje escogido pueblo santo sacados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel Dios Rey de Reyes y Señor de Señores desde Río Cuarto Córdoba Argentina te saludamos que haya sido edificación si esto es bueno ponle me gusta si te gustó el canal suscríbete y si ves que esto llega a otros lados compartilo pronto rápido porque es una buena noticia para que tal vez alguien cambie su vida y reciba luz luz de la buena Shalom